Si Sosit te ayuda a festejar a tu abuelito, para eso estaremos regalando sillas de rueda para quienes realmente lo necesiten. Serán cinco ganadores en esta dinámica. Solo tienes que darle like a la página de Facebook de Si Sosit Tampico, publicar una foto con tu abuelito con un comentario explicando por qué tu abuelito la necesita y por último compartir esta publicación en modo público. Los ganadores serán elegidos por el equipo de Si Sosit. Tomará en cuenta las mejores historias y necesidades para elegir a los cinco ganadores. Entra ahora mismo a la página de Si Sosit Tampico y participa. Durante este mes de agosto Si Sosit les desea un cariñoso feliz día del abuelo y recuerda que hablar de Si Sosit es hablar de calidad.